Dando solución a los inconvenientes que en el tema de transporte presentaban los pacientes del Centro de Salud del Corregimiento San Miguel, la Administración Municipal y el Hospital hicieron la entrega de una ambulancia. Gracias a la llegada de esta ambulancia se podrá brindar un servicio de calidad en el momento de requerirse una remisión hacia otro centro hospitalario especializado. Se le entrega entonces una ambulancia Toyota recién salida del taller en excelentes condiciones, no solamente mecánicas, sino en excelentes condiciones de dotación. Le entregamos una ambulancia al Corregimiento San Miguel y creo que la comunidad está muy contenta por la llegada de la ambulancia. La ambulancia cuando se compró obviamente costó 170 millones de pesos y ahí con la depreciación pues estamos alrededor de unos 112 millones de pesos, que fue la inversión que hicimos allá en San Miguel. Ya se han hecho varias remisiones en ella y la gente está muy contenta de tener este vehículo tipo ambulancia en el Corregimiento San Miguel. Entre las acciones que han tomado para mejorar la atención en salud de estos corregimientos del Magdalena Medio, también se encuentra el de las tomas de exámenes de laboratorio, los cuales anteriormente se realizaban mensualmente. Se va a seguir haciendo cada ocho días, entonces ya vemos que no se va a acumular tanto el personal y va a ser un poco más oportuna la atención de nuestros usuarios. Los exámenes me los mandan pues de allá del Magdalena Medio, conservando su cadena de frío, para que no pierdan pues muchas propiedades las muestras. Ya los resultados de los exámenes los estamos enviando vía internet, por correo electrónico y allá cada que vaya el paciente, entonces van imprimiendo los resultados cuando lo necesiten. Los directivos de la ESI Hospital San Juan de Dios esperan que todas estas acciones, entre otras que se vienen implementando en estos corregimientos, se vean reflejadas en mejores condiciones de salud de los habitantes de esta zona del municipio. En el principio.